Bueno, anoche casualmente hubo reunión de cooperadora, vamos a comer ricas empanadas el 20, así que quien desee comprar puede acercarse a alguien de cooperadora o a la escuela. Todos los meses se trata de hacer algo, porque los gastos mensuales en una escuela siempre los hay, y hay que cubrirlos. Bueno, sabemos que este grupo de personas viene trabajando muy bien, a veces hay días que están más animados, hay días que, como todo, es un trabajo solidario, adhonoren, entonces hay que acompañarlos, y en este acompañamiento y o suma de voluntades, que citamos a Asamblea el día 24, ya va a salir en los cuadernos de comunicación, ustedes son la primicia, el día 24. Nosotros siempre decimos, es sumar voluntades, es darle a la escuela de los hijos y las hijas una hora, dos mensuales, para que los estudiantes, las estudiantes estén en mejores condiciones para aprender. Sabemos que las necesidades son múltiples, pero en la jerarquización de necesidades, esta escuela tiene un montón de condiciones, ya sea edilicias, y materiales para que los chicos aprendan de la mejor manera. Entonces, qué mejor que sumar gente, sumar ideas, porque es una escuela que se caracteriza, porque la gente colabora mucho, pero también tiene que estar ese grupo que toma decisiones a la hora de qué vamos a hacer. Gracias.